muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball zeta attack of the science y cada vez estamos y ya hemos dado un paso más para conseguir las esferas del dragón ya hemos conseguido la primera en la torre moscó el cuartel general de la patrulla roja y la siguiente espera la voy a buscar en el desierto una cinemática así y como ya era el tiempo justo para dejarlo entonces me fui a la a iciri a la ciudad del este y lo dejé por ahí y ahora vamos a explorar todo lo que sea y a ya parece que por aquí no se puede pasar así que vamos por el otro camino y aquí tenemos al bicho arena venenoso veamos si podemos conseguir el combo efe que deseamos solamente nos quedan nos faltan tres me acabo de dar cuenta que pude haber hecho un cambio y pero no me acordaba de los combos efe y listo solamente nos quedan los tres últimos impacto meteórico una ráfaga un ataque combo saiyajin remontar rematar o con una ráfaga de kit de moniaca y devastadora en otras palabras es un ataque de goku de gohan y de picoro un combo hecho por gohan picoro y y goku y en ese combo la energía platónica y ya se reveló una de las técnicas el kamehameha de goku combo de net de ráfaga aquí a tope demuestra el poder de la amistad imagino que es con goku gohan y krillin y el demonio lobo grulla pues con tenchiham y amchai y picoro bueno este lo vamos a dejar de último por o quizás no si mejor no me va a aprovechar que todos están ahí juntos para poder ir un vestuario para aquí es por aquí no es y no hay un cofre pero no podemos llegar desde aquí y listo acerté y aquí tenemos un dragón alado veamos podremos ups me equivoqué el botón bueno no pasa nada ya gohan está a tope furia solamente nos quedaría goku y listo y listo o podemos usar un objeto para aumentarle la furia joya furia perfecto y los dos se cubren ups aunque pude haber hecho la usado la joya furia con picoro en lugar de en lugar de gohan aunque bueno esa vez vamos a cubrir con gohan y picoro y que goku mismo usen la joya de la furia aunque puedo haber usado la escama de chenlong pero bueno no pasa nada por lo menos ahí veremos el combo f de gohan picoro y goku impacto meteórico veamos sea suficiente para acabar con ese pájaro contigo con ese teoráptilo bueno en teoría es un pájaro imagino que picoro mientras tanto va preparando su técnica como bien saben ese rollo maléfico o también conocido como el maquenco zapo necesita mucho tiempo de carga como unos como uno o dos turnos uno o dos o tres turnos y listo ahora vamos a cambiar de compañero grilling camp enviará por picoro ya a palasip poder ver el otro combo f y ahí en ese capítulo vamos a ver los combos faltantes veamos vamos a atacar aunque ups vamos vamos a atacar todos en grupo uno menos aunque pude haber usado la furia de gohan para así poder al fin y al cabo ya no creo que se pueda usar el el combo f todavía nos falta mucho para mucho para recargar la furia y listo y vamos por este camino ya verán por qué por este camino hay cofre y como para ignorarlo collar de agilidad aumenta la agilidad del poseedor y listo bueno tenía podría ser listo por aquí ah no por aquí no es lo sospeché desde un principio por curiosidad ya sabía yo que había un cofre por ahí ya lo sabía vamos veamos aunque pude haber usado la técnica de furia con gohan pero bueno no pasa nada una larva de bicho de arena vea pues eso no se ve todos los días bueno pero antes pero mejor vamos a aumentarle la furia con una técnica y listo y no va aumentando no se completa de golpe pero y listo vamos a vamos a atacar mientras los otros dos se cubren a ver parece que gohan a uno y listo llegó el momento de conboete ataque corporal furioso Chie-san y Kamehameha energía platónica veamos y gohan va a acabar con usando una de sus técnicas definitivas y con eso acabamos con el gusano venenoso de arena si que era gigante ese gusano y y y vamos a aumentar de nivel ups y listo vamos a dar un descansito a gohan krillin y goku bueno y vamos a completar el combo que falta que es el último y es el más obvio demonio lobo grulla ataque de tres partes cierra los ojos y deja que fluya el ki y y listo ese cierra los ojos me parece algo familiar pero hasta aquí lo dejamos si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego